Recuerdo que estaba paseando con una amiga cuando de repente sentí que estaba húmeda. Empecé a tener leves pérdidas de orina. Solo usaba pantalones oscuros. Un día me invitaron a un matrimonio y no podía ir de negro. Entonces probé Plenitude Femme. Absorbe tres veces más que las suayas femeninas con total discreción. Cambia tu manera de ver la incontinencia. Cámbiate a Plenitude Femme.